Monte Morelos, México La casa de los profesores Hoy es sábado 18 de junio Vuelo a la María Vuelo a la Escuela de la Catedral, Esta es la Universidad de Montemorelos, México. Ahí vemos enfrente el edificio de teología. La Universidad de Montemorelos, México. Esta es como una pequeña iglesita de parte del edificio de teología. Ahora vamos a ir a la entrada oficial. La Universidad de Montemorelos, México. La Universidad de Montemorelos, México. La Universidad de Montemorelos, México. La Universidad de Montemorelos. La Universidad de Montemorelos. Esta es la entrada, viéndola desde adentro hacia afuera. Para entrar tienen que pedirle permiso al guardia que está ahí. No sé si se puede ver, pero allá a lo lejos hay un edificio que el frente es amarillo. Esa es la cafetería. Vamos a dar una vuelta por aquí. Este es grande. No intento recorrer este lugar completo, pero más o menos que vean lo que les puedo mostrar. Bueno, no tengo. Este es grande aquí adentro. Este es grande. Aquí pueden ver las casas de los maestros, según me informan. Algunos de estos maestros viven muy bien. Miren esa casa, ahí. Muy bonito. Tremendo aire acondicionado tiene ese ahí arriba. Se vive como un oso polar. Dice ahí centro de información. Lo que sí noto es que muchos automóviles, carros aquí están llenos de polvo. Como este. Este no es el único. Es que aquí hay mucho polvo. No sé el nombre de todos los edificios porque es relativamente. No hago mucho tiempo que estoy aquí, pero sí les voy a mostrar el campo de softball que tienen. Muy bien cuidado. Me informan que a uno de los jefes de aquí le gusta mucho el softball y por eso está también cuidado. Aquí lo vemos. Muy bonito está. Con su pizarra para verla, poner la puntuación, las carreras. Y aquí está el terreno de softball. Muy bueno está, la verdad. Parece que le quitaron las bases. Es que aquí ahora no hay muchos estudiantes. Porque estamos en verano. Tienen hasta unas graditas aquí para los fanáticos. Para allá, no creo que vaya a caminar hasta allá. Pero para allá está el hospital La Carlota. Porque esta universidad tiene un hospital que le sirve a la comunidad. Los que saben de este lugar. Tecnología dental, vaya. Este edificio es para los dientes. Por eso es blanco. Por eso es blanco. Porque así debieran estar los dientes. Aquí se ve más casas de maestros. Que aparentemente viven muy bien. Y entonces estoy caminando como si fuera para el hospital La Carlota. Que creo que está. Se lo voy a poder enseñar. El objetivo es filmar un video de 10 minutos. Porque YouTube no te permite grabar más de 10 minutos. Que yo sepa. Bueno, el hospital. El hospital.